Y bueno, yo he leído tantos artículos después de esto, digamos, de esta conversión filosófica que tú tuviste, ¿verdad? Y lo que más mucha gente dice, bueno, yo entiendo eso, porque además todo lo que tú me has dicho hasta la primera parte, yo digo, es normal. Alguien totalmente coherente dice, estoy vacío, necesito encontrar verdaderamente interior, sentido interior, de qué me hace feliz. Ahora, cuando, por ejemplo, yo leí que hace más de una década que tú no tienes relaciones sexuales, yo dije, ¿pero eso no es un poco extremo? O sea, porque todo lo entiendo. Un poco o mucho. O mucho extremo, muy extremo. Entonces ahí, ¿también esto tiene que ver con tu maestra de inglés? Soy una persona extremista, eso sí. Esa es mi personalidad. Cuando hago algo, de pronto me gusta irme hasta la raíz, ¿no? En todo, en todo lo que hago, ¿no? Esa es mi personalidad. En realidad, todos somos diferentes, ¿no? Soy una persona también que me gusta mucho la disciplina. Me gusta mucho la disciplina, me gusta mucho lo que cuesta trabajo, me gusta mucho los retos desde niño, ¿no? Entonces, un día mi maestra de inglés se dio cuenta que yo era una persona, vamos, estaba un poquito descargada. Era la oveja perdida de mi familia, me decían el imposible. ¿Por qué? Pues porque era una persona, vamos, un poco irresponsable, de pronto... Tú dijiste incluso que en el pasado hiciste mucho daño. Claro. Que viviste una vida desordenada, mintiendo, engañando, siendo infiel. Así es. Entonces, lastimé a muchas mujeres. Yo crecí en un ambiente donde yo pensaba que el verdadero hombre era el Don Juan, Latin Lover, el mujeriego, el playboy, el ya sabes, todo lo que... El Casanova, ¿no? El seductor. Entonces, creces tú viendo esas películas, creces viendo a tus artistas favoritos hablando de este hombre, el hombre de las mil mujeres y este otro. Y tú crees que para poder ser feliz tienes que convertirte en ese hombre. Así es que desde muy joven, desde adolescente, yo pensaba que si no vivía yo, vamos, si no llevaba yo ese estilo de vida de convertirme en Don Juan, iba a ser un loser, un perdedor, ¿no? Y después me di cuenta que mis amigos en aquel entonces, cuando yo tenía una novia y después otra, no solamente el ego se subía, sino todos mis amigos, no, hombre, este no se le va a ninguna, bravo, y hay que juntarnos con él y el ego sigue subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía mi lista, ¿no? Bueno, ahora me falta fulanita. Bueno, pues ahora qué... Entonces, ¿qué pasa? Durante muchos años viví así, fui infiel, lastimé, engañé, hice cosas de las que me arrepiento, obviamente, de... O sea, no es... Si vamos a vivir de acuerdo a la regla de oro, que es trata a los demás como te gustaría ser tratado, bueno, pues ahí violé todo eso, obviamente, ¿no? Yo rompí esas reglas porque a mí no hubiera gustado que me trataran como yo estaba tratando, ¿no? Pero en aquel entonces, ignorancia, inmadurez, llámale, llámale como quieras. Cuando yo cumplo 28 años, mi maestra de inglés se da cuenta de ese estilo de vida. Y esta mujer, como es muy inteligente, filósofa, psicóloga, ahora lo sé, en aquel entonces no sabía. Yo pensaba que simplemente era una maestra de inglés, ¿no? ¿Mayor que tú? Sí, ella tenía 28 años y ella tenía 33 años en esa época. ¿Y intentaste meterte con ella? No, no, yo al contrario, fue la hermana mayor que nunca tuve. Desde... Como yo estaba en un estado vulnerable, yo necesitaba aprender inglés porque si no, no comía. Me estaban ofreciendo trabajos importantes y necesitaba aprender inglés. Entonces, ella me estaba ayudando, entonces yo la veía como mi mentor, ¿no? Mi gurú, ¿no? Y era una mujer muy inteligente, entonces una admiración, pero una admiración de sabiduría, de decir, esta persona la necesito en mi vida para que me ayude porque es una persona buena, ¿no? Entonces, ella me dice un día, ¿te gustaría casarte algún día y tener familia y tener hijas? Y yo le dije, sí. Me sigue preguntando cosas. ¿Qué tipo de hombre te gustaría que tu hija conociera para que ella forme una familia, Eduardo? ¿Me puedes describir a ese hombre? Y yo, obviamente, pues, describí un santo, ¿no? Para mi hija, claro, un hombre que le sea fiel, leal, que la ponga en un pedestal como si fuera un diamante, que la ame, que la haga reír, que la cuide, que dé la vida por ella. En fin, me faltaba salida para describir a este perfecto, este hombre perfecto para mi futura hija. Entonces, ella me dice, se me queda viendo así con una cara muy, ya sabes que no mate una mosca, y me dice, ¿y tú eres ese hombre? Y yo, ay, bueno, a ver, ¿cómo? O sea, todo esto, sí, tú lo describiste, no yo. Y sentí como que algo me picó en el corazón, ¿no? Dije, no, yo no soy ese hombre. Y ella me dice, con toda la tranquilidad del mundo, ¿y por qué quieres un hombre así para tu futura hija cuando tú no eres ese hombre para la hija de alguien más? ¿Por qué, Eduardo? Yo quiero conocer a tu maestra de inglés. Entonces, imagínate, me tumbaba el caballo, y ahí fue donde también, ahí le hice una promesa a Dios también, de tratar a toda mujer como me gustaría que trataran a mi futura hija, a mi madre o a mis tres hermanas. Claro. Entonces, ahí tengo que cambiar. Pero yo sé, pero es, o sea, yo eso lo entiendo, pero lo que no entiendo, y me quedo un minuto para irme a la pausa, Eduardo, es, ¿cómo alguien puede vivir 10 años sin tener sexo? 13. ¿13 años? Sí, sí, corrijo, no me quites 3 años, que mucho trabajo me va a costar. Claro, pero ahí te va, en menos de medio minuto. Gracias a estas conversaciones entendí también que el sexo sagrado es un regalo de Dios, hay que cuidarlo, hay que preservarlo. ¿Para qué? Para compartirlo con la mujer más importante, con la persona más importante de tu vida. En mi caso, ¿quién va a ser esa persona? La madre de mis hijos. ¿Quién? Mi esposa. ¿Cuándo? El día en que me case. Yo siempre le dije a mis tres hermanas, a ver, cuando vengan estos hombres a hablarles al oído y a decirles esto y esto y esto y el otro, abusadas, no le den la parte más íntima de ustedes a un hombre solamente porque les dicen cosas bonitas. Si quiere azul celeste que le cueste, si quiere lo más íntimo de ti que te lleve al altar y si te dice es que no estoy seguro, tú dile, yo tampoco estoy segura. Entonces, a partir de ahí, yo dije, bueno, voy a serle fiel a esa persona que todavía no conozco, la madre de mis hijos, a la que le quiero entregar mi vida y voy a hacer una promesa de castidad, una disciplina de abstinencia. ¿Castidad, castidad no incluye masturbación? No, es simplemente tener una disciplina de controlar tus pasiones, pasiones obedecen a la razón, la razón obedece un poder superior y básicamente es decir, ok, voy a practicar la abstinencia. Es algo, muchos amigos me decían, pero Eduardo, es que eso no es normal, es una necesidad física. Bueno, eso es lo que pienso yo. Yo les decía, no, ojo. Pero si tú me dices que hace 13 años tú no lo has logrado. No me he muerto. Exacto, y no te has muerto. Tengo 40 años y me siento mejor que nunca. Y te veo además sin ansiedad, o sea, yo digo, pues, si lo ha podido hacer. Yo les dije, miren, no hay que equivocarnos, o sea, necesidad física es respirar porque si no respiras te mueres. Comer porque si no comes te mueres. Yo hasta ahorita no he escuchado que alguien haya muerto por abstinencia. Más bien es un deseo, es un deseo muy fuerte. ¿Qué se puede controlar? Se puede controlar, no somos animales, los animales no se pueden controlar bien, bien, de acuerdo a sus instintos. Nosotros no somos animales. Nosotros nos podemos controlar con la razón. Las pasiones son buenas, pero pasiones ordenadas. Esas pasiones ordenadas obedecen a la razón y la razón obedece a un poder superior. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente es una disciplina para poder guardar algo que es sagrado y poder compartirlo el día de mañana con la madre de mis hijos. Y el día que la conozca a Dios mediante decirle, te he sido fiel desde hace tantos años sin antes haberte conocido. Y eso va a dar una estructura, una fundación muy fuerte en mi futuro matrimonio. Me estoy preparando para ella, para ser un buen marido, para ser un buen padre. Si esa es mi vocación, porque tampoco uno no sabe. Yo no vivo pensando en el futuro. El futuro es incierto, el pasado ya no existe. Vivo el presente. El presente es un regalo. Por eso lo llaman presente. Y en el presente es donde tenemos que ser felices ahora. No hasta cuando llegue una esposa. No hasta cuando llegue... No, hay que ser felices ahora. O sea, que tú eres feliz ahora. Aquí continúe platicando. Exactamente. Si tú me preguntas el mejor momento de tu vida, ¿sabes cuál es? Ahorita, platicando contigo y con toda la audiencia que nos está escuchando. Yo también la estoy pasando súper bien y me doy cuenta que tanto todavía tengo que convertirme en una mejor versión de mí mismo. Yo también, todos. No termina hasta que muere uno. Claro, porque efectivamente tú dices cosas que yo digo, bueno, yo podré lograr eso y me pongo a pensar hasta dónde has tenido que domesticar tu mente y tus deseos carnales y terrenales para poder ir un poquito más allá. Decía Aristóteles, gran filósofo, no hay conquista más grande que la conquista de sí mismo. Así es que cuando uno se conquista a sí mismo, todo lo demás es más fácil. Pero es un trabajo de todos, todos los días. Soy una persona muy débil. Es por eso que tengo una disciplina espiritual. Porque si me quitas mi disciplina espiritual, si me quitas a Dios del centro de mi vida, yo me colapso dos minutos. No puedo. Y más, vivo en un ambiente lleno de tentaciones. La capital de las tentaciones es nuestra carrera. Entonces, si no tengo yo esta disciplina espiritual de todos los días, si no voy al gimnasio del alma para desarrollar una vida virtuosa, no puedo. Es imposible. Imposible. Primero. Gracias por ver el video